¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no lo han ido? Me refiero más mucho ¿Ves? Ahí están las demás ramas Qué lindo el apachito Qué lindo el apachito Ah, de las tachadas Bueno, ¿qué hay apachos grandes? En esta, ¿ves? En toda esta esquina Más grande Grevillas 5, 20, 9 ¿De qué lote es? ¿El 2, 1? No, esta es de la derecha 20, 93 Este es 20, 92 Dicen que habíamos hecho mitad y mitad Es el que hicimos entre los dos No tocas bocina No, miro Ah, me falta eso Con razón Te, te, te No, además es ancho el camino Si viene alguien... Igual te va a escuchar No, si había un par que no tenía Viene escuchando música adentro ¿Cuál es el...? Adelante, el de la derecha Mirá están, re seco Si, tiene el... recto Si, parate acá Si, parate acá Me voy a ir rápido vos mano No a ver Te, 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 te